La sala plena del Tribunal Superior de Bogotá condenó a ocho personas, entre ellos varios familiares de Daniel Barrera Barrera, alias el Loco Barrera, por cargos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos simple y agravado de estaferrato, quien en su mayoría fueron absueltos por un juzgado octavo penal del Circuito Especializado de Bogotá. De acuerdo con la investigación de la Dirección de la Fiscalía Especializada en Antinarcóticos y Lavado de Activos, las ocho personas procesadas iniciaron parte de una organización liderada por el Loco Barrera desde el año 2000, dentro de la cual los implicados cumplían diferentes funciones.